Pensar es del poeta, oso.com, en mezca web, tratar de conversar, con un ser sin, sentido común, es pretender ensillar, un ave y creer que cabalgara, amar y no ser amado, es escribir, bellas poesías en el aire, o tal vez, como aquel que insiste escribir en un papel impregnado de aceite, quien puede amar, más que un ciego, que no ve pero lo estimula el alma, o aquel que mirando, se excita y se pierde, en esos deseos, de la carne, aquel poeta que escribe, con miedo y temor, a la buena ortografía, no sacara, buenos versos, y lo que escribiese, no estimulará el transportar, a través de un verso, aquel mundo de suspiros, que renasen de los, más íntimos sentimientos, opinar sin escuchar, es como aquel que, mete una bala al revolver, y empieza a darle giros presionando el gatillo, quien espera algo, de aquella persona, que no te tiene afecto, es como colocar un reloj, sin manecilla ni segundero, y ponerse a esperar, que llegase aquella hora, si te gustó este pensamientos, del oso.com, regálame un me gusta, puedes suscribirte, no olvides activar, la campanita, de notificaciones, gracias.